¡Aquí me tienes bien lavado, soltando las penas de tu mar, brillando por su amor! ¡Aquí me tienes abandonado, el viento tranquila va a olvidar, quizás pulirme hacia el dolor! ¿Dónde estás venido? ¿Dónde te has perdido? ¡Abre un poco el corazón, deja más de corazón! ¡Ven, sájame de este mar! Estoy probado, estoy herido, estoy ahogado en tu lugar. Estoy desesperado, en el olvido amor, estoy ahogado en tu lugar. ¡Vamos a invitar a Nato Pobres, del Perú! ¡Ven, sájame de paseado! ¡Aquí me tienes cantidad, pero eso no es felicidad! ¡Ven, amor, nunca se rata! ¡Ven, amor, nunca tan más se vuelve a fallar!